Hola Percy, ¿qué tal? Soy Nicolás Ortiz de Sainz, soy consultor en innovación, negocios y social. Me dedico justamente a desarrollar soluciones ante problemas o necesidades de cambio, adaptación, formaciones de antropología y de marketing, justamente, y soy docente de estos temas y consultor. Y a eso básicamente me llevó la escritura del libro de no marketing. Que es la confusión, digamos, de etno, que es cultura, con marketing, con la disciplina del mercado. La escritura es entendida como la manera de pensar de un grupo. Un grupo es una comunidad, por ejemplo, el caillau, ¿no? O huancainos, o también pueden ser grupos fanáticos de música coreana, o de los Beatles, ¿no? En algunos casos, ¿no? Los que van en moto, los moteros. Y eso fue un poco la idea del tema y la forma. Esto se hizo para una editorial danesa que se llama BookBum, es un e-books, año 2021. Y es virtual. Mira, que yo tenía convenio editorial con ellos antes de pandemia, no lo había activado, no sé. No entendía un poco los e-books, pero me habían ubicado. Y pasar a pandemia y dije, oye, en verdad esto, ¿no? Es necesario. Y me apuré y ya está, es el primer número. Incluso tengo otros cinco más. Y trabajo con ellos, sí, es muy interesante, ¿no? Porque tienen la lectura, puede ser global, es panoparlante por el momento, pero bastante global. Las palabras, el detalle, es que en verdad más es el modelo, más es una figura, mira. En marketing, en negocio en general, más son ideas visuales, ¿no? Después nos vamos a hablar de gestión de producto. ¿Qué es un producto? Pues imagina ese producto desde el empaque, este, contenido, las indicaciones, los cuidados. Entonces ves la integridad, ¿no? Entonces esos esquemas son los que uno termina explicando, ¿no? Y las palabras tienen que ir conforme a eso. En un lenguaje técnico, en un lenguaje entendible, gerible, comprendiendo que hay gente que incluso no habla en castellano con primera lengua, pero que también lo podría entender. Y mañana más tarde poder traducirlo al inglés, que es un lenguaje más simple, de menos palabras que el castellano, mucho menos, casi la mitad de palabras o tercera parte. El mensaje que le digo a los lectores es eso, ¿no? O sea, la necesidad de una visión cultural, de entendernos como grupo, como personas, de ponernos en los zapatos de otras personas, y ver cómo va el mundo el otro. De eso se trata, ¿no? Esa es la visión cultural. Entonces ya no lo hago desde mi manera, sino hacia la manera del otro. El perfil de consumidor justamente va por grupo, por nichos. Llamamos tribus de cultura, ¿no? O sea, hay maneras de pensar. Por ejemplo, no le gusta el fútbol. Es una manera. Incluso hay una manera de ser para cada club, ¿no? O le gusta una marca o la otra, pues, parece curioso, pero no es lo mismo. A pesar que valga lo mismo. Si en alemanes es un BMW que un Mercedes que un Audi, ¿no? O consumir una cerveza o otra, ¿no? El cristal, conqueño, por ejemplo, y pilsen. No son iguales y generan una cultura distinta. Y eso es un poco la idea de tribus o de nichos. En el marketing es eso justamente, ¿no? Esa adaptación a estos pequeños grupos. Vamos a, como proyección. Me preguntas, ¿cuál es la proyección? Eso. Mira, traducirlo. Traducirlo. De manera oficial, traducirlo al inglés. ¿No? Pulirlo, depurarlo. Y hacer esta publicación en inglés creo que es necesaria. Y creo que se puede entender otros órdenes. Quién sabe mejor otros idiomas. Pero vamos con el inglés. ¿Y cómo les suena ese campo? Y ahí viene ya lo último. Que te lo contesto en el siguiente video. Que es este... ¿A qué me refiero con campo de la ciudad? Que cosa tan extraña. Nos vemos en el siguiente video.